El imputado, pese a tener una condena, que no está firme, pero es una persona condenada, a 8 años de efectivo cumplimiento sigue en libertad. En eso nos encontramos, la Fiscalía volvió a insistir ante el Tribunal de Juicio, analice una vez más el peligro de fuga, el peligro de fuga que tiene que ver con la posibilidad cierta, concreta y objetiva por ciertas circunstancias que rodean al imputado, de que se puede fugar para no cumplir, llegado el momento de la condena. El Tribunal de Juicio consideró que no, que el peligro de fuga no existía, y que si existía, estaba neutralizado, digamos, esa posibilidad con la presentación cada 15 días en la oficina de Esquel y la prohibición de ausentarse del domicilio sin autorización judicial por más de 48 horas. ¿Tiene custodia en su domicilio, Ángel? No tiene custodia, es decir... ¿Cómo se puede corroborar que esta persona no sea ausente? A la buena fe, digamos, nadie controla que efectivamente cumpla con esa prohibición de no ausentarse por más de 48 horas en el domicilio. Porque uno puede pensar que en función de quién se trata, por contactos y por una cuestión económica, cuenta con las posibilidades de poder darse a la fuga, ¿no? O sea, por el poder que tiene Álex, más allá de todo, ¿no? Por el poder que tenía, por el poder, digamos, económico. Si bien la Defensa y él hacen hincapié de que es un jubilado estatal y que no percibe los saberes como todos los empleados estatales, no cobra como un jubilado, como la mayoría de los jubilados, no tiene una jubilación de privilegio. El Tribunal considera que no, que tenga familiares en las fuerzas policiales, que le haya sido jefe de la policía de Chubut y que tenga, entre comillas, un buen pasar económico, no hace a la existencia del peligro de fuga.